Vitamina B3, de eso vamos a hablar hoy. Soy José Martínez y estás en Salud Sin Donterías. ¿Preparado? ¿Preparada? Pues empezamos. La vitamina B3 participa en el ciclo de Krebs, que es el proceso por el cual tus mitocondrias cogen lo que comes y lo convierten en ATP, que al final es la molécula de energía que necesita tu organismo para vivir. Si no tienes ATP, te mueres. Concretamente, la vitamina B3 participa en el proceso de glucólisis. Dentro del ciclo de Krebs que comentábamos, es la parte en la que los carbohidratos se convierten en energía. Curiosamente, en la Unión Soviética, la vitamina B3 se combinaba con el GABA y este compuesto se conocía como picamilón y era un compuesto que, además de usarse para mitigar la depresión, también mejoraba el rendimiento cognitivo y reducía la presión arterial. De hecho, si no recuerdo mal, es un compuesto que todavía se sigue vendiendo en Rusia, bajo receta médica. La vitamina B3 también se usa para reducir los niveles de colesterol, sobre todo el LDL, que es el que se considera el malo. Pero aquí tienes que saber dos cosas. La primera es que necesitas dosis muy grandes. Estamos hablando de 500, 750 miligramos de vitamina B3 en adelante y no todas las vitaminas, no todas las formas de vitamina B3 funcionan. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora después. La vitamina B3 también reduce la muerte o la apoptosis de los queratinocitos, que son las células que están en la parte más superficial de la piel cuando te expone esa radiación ultravioleta B. Otra cosa muy curiosa de la vitamina B3 es que es antifúngica. Reduce la proliferación de cándida albicans en el intestino y no solo eso, además, también impide que esta cándida crea a su alrededor biofilms para autoprotegerse, lo cual es algo bastante putada porque muchas veces la bacteria se queda en su biofilms y ya puedes tirar antibióticos que no vas a solucionar nada porque se están protegiendo en esa especie de campo de fuerza, por decirlo así. Y en caso de pacientes con esquizofrenia, puede reducir los síntomas psicóticos. Pero ojo, no en todo el mundo que tenga esquizofrenia, ¿vale? Es en ciertos colectivos. Algunas veces funciona y otras veces no. ¿Qué debo comer para tener unos niveles de eneagina de puta madre? Pues el top 4, según la base de datos de la USDA, que es el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, son el extracto de levadura, el atún, las anchoas y el hígado de ternera. Lo siento por los vegetarianos, pero como podéis ver, predomina más los alimentos de origen animal que los vegetales. Aquí alguno podría decir, hostia, no es que la levadura es el que más tiene, pero hay que ser prácticos, ¿vale? O sea, a los 100 gramos la levadura tiene más, pero ¿realmente te vas a comer 100 gramos de extracto de levadura? ¿O será más fácil que te comas 100 gramos de anchoas o 100 gramos de hígado de ternera que al final es un par de filetes? Entonces, al final, a nivel numérico, gana el extracto de levadura, pero siendo prácticos, al final nos quedaremos con ese atún, anchoas e hígado de ternera que te acabo de comentar. En el caso de las plantas, esta niacina puede estar pegada a ciertos macronutrientes y no estar libre y no pudiéndose aprovechar. De hecho, esto antiguamente pasaba en los países de América Central cuando comían maíz. Entonces, el maíz, tenían dietas basadas en cereales, basadas en maíz y al final presentaban deficiencias nutricionales. Y luego se dieron cuenta que si ponían el maíz en remojo con agua y calviva, que no recordar, el proceso se llama nixtamalización, lo que hacían eran liberar esa niacina y entonces tenían menos deficiencias de niacina que si se comían el maíz a pelo, por decirlo así. Aparte de esto que te acabo de mencionar, de los alimentos de los que puedes obtener vitamina B3, también debes saber que tu cuerpo puede producir, el tejido animal en general, puede producir vitamina B3 a partir del triptófano, que es un aminoácido a mí esencial que proviene de la proteína que comas. Y esta conversión de triptófano a vitamina B3 también va a depender, por un lado, de la ingesta de proteína que tengas, lógicamente cuanto más proteína comas, más triptófano vas a tener y más vas a poder aprovechar. Y también de la vitamina B6, depende de la ingesta de proteína y de la vitamina B6. Ojo, eso no quiere decir que te hinches a proteína o que te hinches a triptófano para convertirlo a vitamina B3. ¿Vale? O sea, los tiros no van por ahí. Simplemente que sepas que tu cuerpo tiene un mecanismo extra para poder generar, para poder sintetizar internamente esa vitamina B3. ¿Vale? Pero no te flipes con el triptófano. Otra de las preguntas que te estés haciendo es, vale tío, está de puta madre, la niacina tiene beneficios, pero ¿cuánto necesito? ¿Cuánto tengo que comer? ¿Cuánto tengo que meterle al cuerpo? Pues esto, al final, cada regulación tiene su historia. Aquí en Europa, la Asociación Europea de Seguridad Alimenticia determina la cantidad de niacina que una persona necesita en base a su ingesta calórica. Como ya hemos dicho, es dependiente del ciclo de Krebs, de producción de energía, entonces, lógicamente, cuanto más energía le metas al cuerpo, pues más niacina vas a necesitar. Entonces, en el caso de los hombres, estamos en 0,0067 miligramos de niacina por cada kilocaloría que ingieras. Y en el caso de las mujeres, estaríamos en 0,0054 miligramos de niacina por cada kilocaloría de ingesta. Esto puede sonar muy poco o que no te salgan los números, pero vamos a verlo con un ejemplo. Si sacamos las cuentas, para que lo tengas más claro, suponiendo una persona que tenga una ingesta calórica de 2.000 calorías, que puede ser lo promedio, pues si multiplicamos estos valores que hemos dicho, pues nos saldrían como unos 13,4 miligramos en hombres y unos 10,8, unos 11 miligramos en mujeres. Ahora bien, yo con este tipo de recomendaciones siempre puedes tirar un poquito más arriba que no te va a pasar nada. ¿Por qué te puede faltar niacina? Pues una de las causas de deficiencia en niacina es que se te esté yendo la mano suplementando con otro tipo de vitaminas. Si has visto mis vídeos anteriores sobre la vitamina B1, la vitamina B2, que te dejo en la descripción del vídeo, a lo mejor te ha dado por hincharte a este tipo de vitaminas aisladamente y al final lo que pasa es que has creado una descompensación entre esas vitaminas y la vitamina B3. Eso podría pasar. Otra de las causas obvias es que no estés ingiriendo suficientes alimentos con esta vitamina. Otra causa, que aunque es un poco rara, puede pasar es el tema de la enfermedad de Harnup, que es una enfermedad genética por la cual tu cuerpo no absorbe aminoácidos como el triptófano. Entonces esa conversión endógena de la que hablamos antes no se puede llevar a cabo. Luego, otra causa de que te pueda faltar niacina, aunque lleves una dieta perfecta, es que tengas problemas en el intestino y tengas el intestino bastante tocado, bastante hecho mierda. Entonces, si tienes, por ejemplo, permeabilidad intestinal o alguna enfermedad inflamatoria tipo enfermedad de Crohn, pues este proceso de absorción se va a ver bastante perjudicado. Entonces parte, o a lo mejor la totalidad, en función de la gravedad de lo jodido que tengas el intestino, pues esa absorción de niacina se va a ver afectada. Luego lo que mencionábamos antes, también en relación con la ingesta, una alimentación basada en cereales. De hecho, si ya me seguís sabéis que no soy partidario de esa base de cereales en la pirámide alimentaria. De hecho, me parece una puta mierda. Al final, una alimentación basada en cereales, ya hemos visto que el top son alimentos de origen animal. Entonces, los cereales son pobres en vitaminas y al final, si basas tu alimentación en cereales, pues no te vas a estar nutriendo realmente en cuanto a niacina se refiere. Probablemente te estés preguntando, hostia, ¿y cómo cojones puedo saber yo si me falta niacina o no? Pues bien, aquí tienes, te dejo una lista de los síntomas. Dermatitis, o sea, problemas en la piel, diarrea, vómitos, problemas a nivel nervioso, de sistema nervioso, como pueda ser irritabilidad, fatiga, neblina mental, y aumento, como ya hemos dicho antes, de esos brotes psicóticos en gente con esquizofrenia. También tienes que saber que esta deficiencia en niacina tiene un nombre. Esta deficiencia en niacina es conocida como pelagra y si bien en los países occidentales es bastante raro porque a casi todo está fortificado con vitaminas y con historias. De hecho, cuando hice la investigación de los alimentos más ricos, casi todos eran cereales y eran historias, pero claro, son cereales, son alimentos procesados a los que les han, están enriquecidos con niacina. O sea, no la tienen de forma natural. Si ya has investigado o has leído, o te has informado sobre la niacina, habrás escuchado que ayuda a detoxificar y a sacar tóxicos, y que la piel se te pone roja porque los tóxicos salen por la piel y todo este tipo de cosas. Bueno, pues este fenómeno de que la piel se te pone roja, esto es cierto, esto es lo que en inglés se conoce como flashing, pero no tiene nada que ver con que tú estés, con que los tóxicos estén saliendo por la piel. Vale, al final, este proceso ocurre simple y llanamente porque los vasos sanguíneos de la periferia, cercanos a la piel, se dilatan, la sangre sube y entonces, claro, al aumentar ese flujo sanguíneo, la piel se pone roja, pero ya está. Este enrojecimiento viene porque la niacina aumenta la producción de las prostaglandinas, que al final es un compuesto que al final lo que hace es aumentar la vasodilatación y que la sangre fluya hacia la piel. Por eso te pones colorado. Esto ni es peligroso, ni es perjudicial, ni es malo. Hay algunos suplementos que ahora vamos a ver que te dicen que se usa este tipo de suplemento en vez de este porque no te enrojece. El enrojecimiento no es un efecto adverso, no es malo, no tienes por qué asustarte si te pasa simplemente eso, una base de dilatación que hace que la sangre vaya hacia... que haya más sangre cerca de la piel entonces tú por eso lo ves rojo. Y ya está. Entonces, lo que te estaba... lo que te acabo de ver... Hay algunos suplementos si no te quieres... si no quieres ponerte como el culo de un mandril o este tipo de cosas, te da un poco de reparo, pues hay otros suplementos que no consiguen, que hacen que no... o sea, que este efecto de flashing, de enrojecimiento, no lo tiene. Entonces, algunos de los suplementos que tienen esta virtud, por llamarlo de esta manera, serían la niacinamida, la niacina de liberación lenta y el inositol hexanicotinato. En el caso de la niacina de liberación lenta, debes de saber que esta no te vale para el colesterol. ¿Ok? Entonces, si te planteas tomar niacina para reducir el colesterol, esta no es tu opción. Que lo sepas. ¿Suplementos de niacina? ¿Cuándo utilizar? Pues yo, sinceramente, si es un suplemento aislado de niacina, yo me lo dejaría para casos de deficiencias graves de niacina, porque, en mi opinión, cualquier suplemento que tú metas, si tienes unos niveles relativamente normales de todo lo demás, al final lo que vas a hacer va a ser descompensar ese complejo B del que hablábamos antes. En el caso de la niacina, pasarnos más no es mejor. Y esto puede acarrearnos problemas en el hígado. Entonces, ¿te va a pasar esto siempre? No, esto te va a pasar cuando te pases de la raya a lo bestia. Entonces, si estábamos hablando antes de dosis de 10, 13, de dos cifras de niacina, estos problemas, esta toxicidad en el hígado te puede ocurrir cuando tienes dosis muy altas a partir de 750 miligramos de ácido nicotínico o a partir de 3.000 miligramos de niacinamida. O sea, esto viene a ser que te casques al día entre 60 o 30 cápsulas de vitamina. O sea, es una completa barbaridad. Pero bueno, si se te van, si se te cruzan los cables y haces estas locuras, pues que sepas que puedes tener problemas en el hígado. ¿Qué síntomas puedes esperar cuando te pasas siete vuelos con la suplementación en niacina? Pues los síntomas que puedes esperar por toxicidad son los siguientes. Niveles altos de enzimas hepáticas, ictericia, cuando ya empieza a ponerte amarillo, náuseas, vómitos y dolores de cabeza entre otros. Y ya está. Hasta aquí todo lo que te quería contar sobre la niacina. Espero que te haya sido de utilidad. Gracias por quedarte hasta el final y te veo en el próximo vídeo. ¡Chao! La vitamina B3 participa en el ciclo... La vitamina de... La... Reduce la... La pro... ¡Chao! ¡Gracias!